Ustedes saben que en estos momentos hay cientos de cubanos que están en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos de esos cubanos han sido retornados al territorio mexicano a esperar su proceso del MPP en territorio mexicano. Hay dos cubanas que fueron entrevistadas hace tan solo unos días por mi colega Mario Pentón del periódico de Miami, El Nuevo Geralt, en colaboración con el periódico digital cubano Independiente 14 y medio. Las declaraciones, los testimonios de estas cubanas son un ejemplo de lo que se está viviendo hoy en la frontera. El primero que les voy a poner es el testimonio de una enfermera cubana que se encuentra con sus dos hijos en la frontera. Van a escuchar la triste historia de esta cubana que ella confía en ganar su caso de asilo político. Ella tiene fe en el sistema judicial de los Estados Unidos. Pero mientras la justicia llega, las condiciones en las cuales ella está viviendo y el drama de lo que ha pasado con sus hijos es bastante doloroso. Así que aquí estas declaraciones de esta enfermera cubana. El cerebro no descansa. Es todo el tiempo pensando y pensando. ¿Y cómo será? ¿Y qué pasará? Y las preocupaciones son innumerables. Tienes el corazón roto, tienes el cerebro, duermes mal, te alimentas mal, pero siempre tienes detrás la esperanza. La esperanza de que sí, de que al final va a valer la pena todo el sacrificio, de que va a valer la pena toda la espera. En un momento en el que estaba dentro de las oficinas con los oficiales de migración, un oficial incluso me dijo, porque mi niño estaba llorando mucho y yo también estaba llorando, y me dijo, esta es la consecuencia de traer a nuestros hijos a pasar por estas cosas. Y entiendo que él no pueda saber cómo se vive en Cuba y por eso no entienda, porque yo estoy trayendo a mis niños a pasar por esto. Tengo que pasar por esto para acabar de sentirme libre. Es necesario. Y no me arrepiento. Aquí vamos a estar hasta el final y espero que todo salga bien. Confío en la justicia del gobierno americano y que nos den nuestro asilo político. Gracias a mis colegas de Catorce y Medio, gracias a mis colegas del Nuevo Herald por este testimonio de esta cubana, en especial a mi colega Mario Pentón, cuyos artículos, usted lo puede encontrar en el Nuevo Herald, está siguiendo muy de cerca esta situación de estas cubanas en Matamoros. Ustedes veían estas declaraciones de Mayren Bárbara Almora. Escuchemos ahora las declaraciones de esta cubana que ha ganado popularidad en la frontera entre México y Estados Unidos, en especial en Matamoros, por ser una cocinera. Empezó trabajando como auxiliar en un restaurante. Y la dueña de ese restaurante le dijo, encárguese de todo y propague la voz de que aquí se hace una muy buena comida cubana. Este es otro ejemplo de lo que hacen los cubanos mientras esperan para poder entregarse a las autoridades migratorias norteamericanas o están esperando por la resolución de sus casos de asilo político. Como ustedes saben, y aquí se los he comentado, por ejemplo en Ciudad Juárez puede tardarse de 6 a 9 meses. En Tijuana, mucho más. Pero veamos lo que hace esta cocinera cubana en uno de estos puntos fronterizos entre México y Estados Unidos. Cuando cocino me siento la reina, me siento poderosa, me gusta la cocina. Me encanta, me llena de felicidad, no me hace pensar tanto. Me gusta, me gusta mucho la cocina. Aquí me entretengo, converso. Esta oportunidad que me han dado aquí en México de cocinar en Cuba no la pude tener. Porque aquí se abrió un restaurante y no pude. No me dejaron. Solo porque no estamos de acuerdo con el sistema. Mis metas futuras es si Estados Unidos me da asilo y realizar mis sueños. Trabajar. Trabajar en lo que me gusta, en la cocina. Es lo que me gusta. Y ahí veíamos las declaraciones de esta mujer cubana. Definitivamente, también este es un espacio para resaltar a esas personas que están luchando por su sueño, que están luchando por llegar a los Estados Unidos. Y en el interín están trabajando, están siendo útiles a esa ciudad donde, por cuestiones de la vida, han tenido que permanecer más del tiempo que habían planificado. Hemos resaltado el esfuerzo de los cubanos que están limpiando calles en Tapachula. Hemos resaltado el esfuerzo de los cubanos que en Juárez se están uniendo a otros cubanos y están saliendo adelante en trabajo, como Yosdani Ajete, que estaba trabajando en una barbería. Hemos resaltado el caso de los cubanos en Reynosa, que están también creando canales para difundir las labores que realizan los cubanos. Así que, a esta cocinera, muchísimas gracias y ojalá, si un día estoy por ahí, pueda probar esta famosa sazón. Igual que a la enfermera cubana Mayren Bárbara Almora, que les dio estas declaraciones al sitio digital 14 y medio. Vamos a leer sus comentarios. En tan solo unos minutos le estaré poniendo las declaraciones de otra mujer, la otra cara de la moneda, lo que están viviendo los cubanos en Tapachula. Para, de ahí, conversar sobre esta decisión del juez de entregar, porque sé que ha generado muchísimas dudas, un juez federal obliga a AISA a permitir que los migrantes queden en libertad condicional mientras se resuelve su caso. Vamos a estar hablando de eso en tan solo unos minutos, pero antes déjenme leer sus comentarios.